¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora nos vamos a comunicar con la doctora Lidia Rosestein porque pasaron los meses, obviamente pasó el tiempo y ella ahora quiere pedir disculpas, le quiere pedir disculpas a Nicole, exactamente por sus dichos. ¿Qué tal Lidia Rosestein? Pilar Smith la saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno Lidia, contame un poquitito después de los meses de esa nota que recién compartíamos en el programa de Georgina ¿Cómo viviste los meses posteriores? ¿Qué cosas sucedieron? El tema de la multa, de tu arrepentimiento Sucedieron las cosas que pasan con el paso del tiempo Por un lado, Nicole me inició una causa penal por injurias Por otro lado, yo en medio de la vorágine de una cuestión que estaba trabajando no tomé conciencia del modo de expresarme sobre esa mamá Y el tiempo me hizo recapacitar y pensar que yo tengo cuatro hijas y en algún momento a todos se nos chispotea algo y nos enojamos y decimos cosas fuertes, pero que no eran para decir al aire Decididamente yo, en la audiencia que tuve con la señora Unterbauerbauer le pedí disculpas de corazón porque me siento muy avergonzada de haber hablado de alguien que no conozco y que cuando la vi es una dama realmente y yo le agradezco que me haya disculpado en ese momento Pero igualmente era importante hacer esta cuestión de modo público porque, por ejemplo, yo recibí llamados a mi teléfono particular de gente diciéndome que era una basura por haberla maltratado o de dónde sacaron mi número, no lo sé Pero son cosas que me hacen reflexionar y decir ¿Qué te interesa hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? Yo realmente le falté respeto y me disculpo y me retracto de todas las formas posibles con ella O sea que lo que dijo doctora no era así Más allá de que fuera así o no fuera así Se arrepiente de decirlo, de la manera en que lo dijo El modo que lo dije, de principio no tenía que haberlo dicho A veces uno, en esta cosa del impulso de una causa tan complicada en un mismo juzgado tramitaban 13 causas era una barbaridad Y bueno, escuchando todo el tiempo que me llegan mensajes y mensajes y videos y cosas En un momento, como quien dice, saltó la térmica que no debió haber sido Primero porque soy una mujer de más de 70 años Segundo porque tengo mucho tiempo de experiencia en Derecho de Familia Y tercero porque básicamente yo no conocía a la señora Nicole Lidia, ¿qué tal? Ana Má habla, ¿cómo estás? ¿Usted lo hizo porque cubrieron la inducido a hacerlo? Digamos que de algún modo hubo una situación La indujo, perdón, perdón, perdón La indujo, la indujo, perdón, perdón la equivocación Y si no, entendí perfectamente Hubo toda una situación en el juzgado que llevaba denuncias y nuevas denuncias Y cosas que no corresponde charlarlas acá bajo ningún concepto La inducción esta da porque cuando recibe, recibe, recibe tanta información Tan fea En un momento dice Pero yo soy el paladín que tengo que salvar a la niña No, la niña tiene una mamá que la ama Y tiene un papá que la ama Y yo lo único que hice fue Tomar esto que me tiraron Y abrir la boca donde no debía Sobre lo que no debía Por eso vuelvo a decir que me retracto Y que me disculpo públicamente A la señora Nicole Neumann Perfecto, bueno, Nicole aceptó las disculpas, doctora, ¿no? Sí, las aceptó Tengo acá el acta de la audiencia Sobre el expediente 38.628 del 2023 En donde cuando la vi me quedé sorprendida Es realmente una dama Yo no la conocí hace 35 años Que no miro televisión De hecho cuando me presentaron a Cubero Dije, ¿y este chico quién es? No tenía idea Sí conocí el nombre de la señora Nicole Porque ella comenzó muy jovencita a trabajar Y bueno, es más o menos el tiempo En que yo ya había dejado de mirar tele Pero lo que sí digo es que no correspondió Que me avergüenzo Que en el juzgado Le pedí disculpas Que el juez le preguntó Si ella las aceptaba Que la señora dijo Que sí las aceptaba Pero que exigía Una retractación O disculpa de modo público Y aquí estoy brindándola de corazón Perfecto Me parece muy importante Me parece un acto La verdad que es muy bueno Por parte de usted Lidia Rosenstein Después de todo el revuelo Que generaron esas declaraciones Ahora pedir disculpas públicas A Nicole Una mudada Está bien Muy bien Y que Nicole además las haya aceptado Con lo cual esto Termina